No solo no vendimos nada, sino que encima la crítica nos destrozó. Hace 10 años que no vende un cuadro tuyo. Algo se me va a ocurrir. Ahí está, ahí lo tenés modernizado. Ahora tratá de vendérselo a algún imbécil que te lo quiera comprar. ¿Y quién podría ser el artista? Dale, pará. Unos días y yo le traigo una propuesta. La puta madre, ¿quién soy? Pará, pará. Vení, por favor. Vení, vené. Chao. Chao. Sentate. Muy guapa su novia, maestro. Sentate. Le quiero dar una mano. No tiene donde caerse muerto. No me traigas la cuenta porque no la voy a pagar. ¿Cómo? Debí haberme muerto yo. Eso hubiera sido lo ideal. No te moriste y acá estás hecho un viejo boludo, todo roto y sin memoria. A un panorama. Mami. Mira esta mujer, la de negro. ¿Te resulta atractiva? No. Fue tu mujer durante 20 años. Yo tengo toda su obra en mi galería, absolutamente todo. Y si se muere, los precios van a subir como locos. Apareció obra en la casa de una tía que vivió durante 10 años en la década del 80. Así que véndele todo lo que después reponemos. Vámonos. Es un sarete. No. Mil novecientos ochenta y cuánto decimos. Y cuatro ponele. Véyo, véyo. ¡Suscríbete al canal!